Buenas tardes, la barranca que se encuentra a mi espalda es la principal causa para que este colegio se hubiera invadido ayer por ríos de lodo. En el colegio Liceo Patria las actividades académicas para la jornada de la tarde fueron impedidas luego de que las alcantarillas se vieran taponadas por el lodo que corría junto a la lluvia. ¿Qué pudimos hacer? Primero pues sacar los niños, la señora coordinadora dio instrucciones precisas y los profesores todos colaboraron evacuando los niños de los salones y trasladándolos al aula múltiple. De ahí se llamó a los padres de familia para que recogieran a sus niños y los llevaran a casa. Esta no será la primera ni la última vez que se presenta esta situación, ya que la barranca que la provocó los acompañará un buen tiempo por la presencia de construcciones. También pues la inundación, el agua se nos entró a los salones, se nos entró a las partes bajas y allá del colegio y sufrieron bastante los niños y los mismos papás que incluso algunos se quedaron por dentro. Con la presencia de más de 20 hombres por parte de la quinta brigada se realizó un trabajo de limpieza, el cual permitió que hoy la jornada CAEMCA se realizara en total normalidad. Esta es toda la información, Giovanna Niño, Oriente Noticias.